Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! ¡Hola, hola! Hoy te presento un formato diferente al que venía haciendo en este podcast. Bienvenido, bienvenida a esta instancia en la que te comparto algunas herramientas como para que puedas optimizar el funcionamiento de tu alojamiento turístico. Hoy te voy a presentar el tema del poder de la segmentación de huéspedes. ¿A quién atrae tu alojamiento turístico? Voy a empezar diciéndote que para identificar claramente este aspecto, primero tendrías que reconocer de forma precisa cuál es el valor que ofrece tu alojamiento. ¿Qué es lo que lo diferencia de la competencia? ¿Cuáles son las características que ya están plasmadas en la prestación? ¿Y cuáles son las oportunidades de ampliarlo para fortalecer tu oferta de servicios? Si todavía no lo tenés definido, te invito a ver de qué se trata mi curso Define y diferencia tu alojamiento, que te lo dejo en la descripción de este episodio. Y también a seguirme en Instagram porque ahí estoy publicando videos cortos en los que te hablo sobre este tema con diferentes formas de abordarlo. Ahora volvemos al tema. Una vez afianzada la propuesta de valor de tu servicio, es importante que identifiques qué características reúnen los huéspedes que te eligen y cuáles son aquellos rasgos de lo que se denomina tu cliente ideal. Es decir, aquellos huéspedes que vos querés y disfrutás recibir. Aquí introducimos un concepto que ya habrás escuchado o leído, que es la segmentación de públicos o clientes. Es decir, una delimitación precisa. Pero, ¿cómo puede beneficiar a tu alojamiento esta práctica? Los aportes de la segmentación de huéspedes son La personalización de experiencias. Al conocer a tu audiencia específica, podés personalizar las experiencias que ofrecés. Desde servicios adicionales hasta recomendaciones locales, la personalización genera un ambiente acogedor y único. El punto número dos es el marketing eficiente. La segmentación te permite dirigir tus esfuerzos de marketing de manera más efectiva. Enfocarte en los canales y mensajes que resuenan con tu público objetivo maximiza el retorno de inversión. Y el punto número tres, la adaptación continua. Los gustos y preferencias de los viajeros evolucionan. La segmentación te brinda la flexibilidad para adaptarte a esos cambios, asegurando que tu alojamiento siga siendo relevante y atractivo. Ahora, ¿cómo llevar a cabo la segmentación de huéspedes? En primer lugar, analiza datos de reservas. Examina patrones en las reservas, como la duración de la estadía, el tipo de habitación preferida, habitación o cabaña, el tipo de unidad que tengas, y reservas anticipadas. Esto te va a proporcionar información valiosa sobre las preferencias de tus huéspedes. En segundo lugar, hacer encuestas y propiciar la retroalimentación. Obtén información directa a través de encuestas post-estancia. Preguntas sobre la razón de su visita, actividades favoritas y sugerencias de mejora te ayudarán a entender mejor a tu audiencia. Y en tercer lugar, observa las redes sociales. Las plataformas sociales son una mina de información. Analiza los perfiles y comentarios de tus huéspedes para descubrir sus intereses y expectativas. Vamos ahora a la segmentación práctica. Algunos ejemplos de lo que podrían ser estos grupos en los que se reúnen por intereses o tipo de prácticas que llevan a cabo los huéspedes. En primer lugar están las familias. ¿Qué es lo que valoran? Los espacios cómodos y seguros para niños, actividades familiares, facilidades como cocinas equipadas o áreas de juego. Disfrutan de experiencias familiares, cercanía a atracciones turísticas para todas las edades y opciones de restaurantes familiares, entre muchas otras cosas. El segmento de parejas lo que valoran es la intimidad, el romanticismo, los servicios como habitaciones con vistas, paquetes románticos, paz o cenas privadas. Ellos disfrutan de actividades románticas locales, privacidad, detalles especiales como flores o vino en la habitación. Y por último te presento el ejemplo del segmento amigos, que lo que valoran son los espacios comunes, habitaciones compartidas, opciones de entretenimiento como bares o áreas recreativas. Ellos disfrutan de actividades grupales, vida nocturna cercana, opciones de comida y bebidas accesibles. Al comprender las preferencias específicas de estas segmentaciones, podrás adaptar tus servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de cada grupo. No subestimes el poder de conocer a tu audiencia. La segmentación de huéspedes no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también impulsa el crecimiento sostenible de tu negocio. No tenés tiempo para hacerlo, preferís hacerlo acompañado o que lo haga alguien para tu alojamiento. Empecemos a conversar y a trabajar para optimizarlo. Te dejo mi contacto en la descripción de este episodio y espero que te haya servido. Si te gustó, compartilo con tus colegas, ponen me gusta y seguime para estar bien actualizado sobre los contenidos que voy subiendo. Hasta la próxima.